... ...amigos, muy buenos días y bienvenidos... ...hoy venimos con un programa cargado de belleza y de misterio... ...ya verán por qué... ...antes y como siempre les dejamos con nuestro sumario, quédense. Hoy tendremos ocasión de profundizar en el conocimiento de Pablo de Tarso... ...y sus epístolas con Álvaro Pereira, doctor en Sagrada Escritura. El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge una exposición sobre Juan de Valdés Leal... ...con motivo del cuarto centenario de su nacimiento. En la entrevista de hoy queremos acercarnos a una de las grandes figuras... ...de la historia del cristianismo, Pablo de Tarso, San Pablo... ...conocido como el apóstol de los gentiles, apóstol de las naciones... ...pero para conocer mejor la figura de Pablo y sus epístolas recogidas... ...en el Nuevo Testamento, nos acompaña Álvaro Pereira... ...que es doctor en Sagrada Escritura y profesor de la Facultad de Teología... ...San Isidoro de Sevilla, bienvenido a nuestro programa. Me alegro mucho de saludarte, Susana. Comencemos por conocer un poco al personaje histórico... ...¿qué podemos saber de él? ¿Qué fuente nos proporcionan dicho conocimiento? Pues tenemos datos en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...y sus epístolas, ¿cuál de estas fuentes sería más fiable? Bueno, de San Pablo, de Pablo de Tarso, es el personaje del origen del cristianismo... ...que más cosas sabemos, casi a la par que Jesucristo, porque tenemos sus propios escritos... ...la fuente primordial son sus propias cartas... ...y aunque tenemos más datos históricos, los Hechos de los Apóstoles... ...los estudiosos siempre proponen que tenemos que basarnos primero en las cartas... ...y después contrastar con los Hechos... ...y también los datos arqueológicos, de contexto, los Hechos Apócrifos... ...lo que los padres de la Iglesia nos dicen, nos ayudan a comprender pequeños detalles de su vida. ¿Y quién era Pablo antes del encuentro con Jesús? El cristianismo ha intentado mostrar a Pablo como el primer cristiano, el primer apóstata... ...eso decía, por ejemplo, el filósofo Nietzsche, ¿no?, que el cristianismo lo fundó San Pablo... ...y esto tenía mucho que ver con la tendencia de la ciencia bíblica... ...que era de raíz alemana, a separarse del judaísmo... ...pero Pablo de Tarso fue siempre un judío, un judío observante... ...antes y después de su conversión. Él nunca dejó de ser el fiel del Dios de Israel, observante de la ley... ...aunque a raíz de su llamada, pues revolucionó su modo de comprender a Dios. ¿En qué consistió realmente esa caída del caballo camino de Damasco? ¿Se puede hablar tal vez de conversión y vocación? La pintura nos ha ayudado mucho a comprender los personajes... ...y el cuadro de Caravaggio, ¿no?, donde Pablo cae del caballo, ¿no?, pues nos ha marcado... ...casi nuestra concepción de San Pablo, pero el caballo no aparece por ningún lado... ...en los hechos de los apóstoles. Bueno, sí habría que decir que Pablo no se convierte de religión... ...porque el cristianismo todavía no existe como tal. No se convierte tampoco en cuanto a la moralidad, porque él dice en Filipenses 3.7... ...que él en cuanto a la ley era intachable. O sea, él no era una mala persona y después una buena persona. Podemos decir que se convierte porque cuando comprende que el Mesías de Dios ha llegado... ...y que además es un crucificado, eso le cambia de parte a parte... ...su modo de comprender la realidad y comprenderse a sí mismo. Él, que no tenía ningún mérito para ser llamado apóstol, sino acaso el demérito... ...de ser un perseguidor de la Iglesia, se da cuenta que Dios lo quiere a él por pura gracia. Se le conoce también por sus viajes y como misionero, ¿qué nos dirías sobre él? Quizás la época más fecunda de Pablo fueron los años 50, del 50 al 60. Ahí está muy implicado en la misión en el Mediterráneo, sobre todo en Asia Menor y Grecia... ...funda las comunidades de Filipo, de Tesalónica, de Corinto... ...y escribe todas sus cartas en esa década. Y además está haciendo una gran colecta, la primera colecta, podríamos decir, del cristianismo... ...para las iglesias más pobres de Judea, recoge dinero en toda la cuenca mediterránea... ...las comunidades que eran como más ricas, para ayudar a los pobres de Jerusalén. Y eso van a ser los grandes años donde, además de misionero, es pastor de esas comunidades. En cuanto a su obra, ¿qué podemos afirmar sobre sus epístolas, sobre la autoría... ...o atribución de sus cartas? Para el cristianismo, más importante que la figura como tal de Pablo, son sus escritos. Porque los hemos recibido como palabra de Dios. No solo palabra de Pablo, sino palabra del mismísimo Dios. Dios habla a través de las palabras de aquel apóstol, de los gentiles. La hipótesis estándar hoy entre los estudiosos es que de las 14 cartas del Corpus Paulino... ...siete proceden de él, otras tres podríamos llamarlo deutero-paulina... ...son de la segunda generación, Efesios Colosense y Segunda Tesalonicense... ...y otras tres son de la tercera generación, las pastorales. Primera y Segunda, Timoteo y Tito. Y la carta a los hebreos, pues, la distanciamos, ¿no? La separamos. Que Pablo no haya escrito todas las cartas que le atribuimos... ...no quiere decir que sean un fake, que sean una mentira... ...sino simplemente que la pseudoepigrafía era muy típica en la Antigüedad. Para nosotros siguen siendo palabras de Dios y Cano. Pero nos ayuda a comprender que ha habido una historia, una tradición... ...y que en ese cambio, pues, hemos visto cómo han ido las ideas paulinas... ...siendo desarrolladas y comprendidas, ¿no? Álvaro, ¿se podría afirmar que la personalidad de Pablo era compleja? Por ejemplo, dicen que era misógino. Es verdad que tiene textos que, sacados de contexto, suenan muy mal. Sobre todo, si decimos que las siete atribuidas a él... ...Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón... ...y Primera Tesalonicense. En esas, es verdad que tenemos textos que nos chocan. Por ejemplo, cuando Pablo recomienda a las mujeres que lleven velo en la asamblea... ...en Primera Corintios 11. O cuando le recomienda silencio, en Primera Corintios 14. Sin embargo, si estudiamos bien y desde su época, nos damos cuenta... ...que para él, las mujeres y los hombres estaban en pie de igualdad. Su gran propuesta era, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre... ...hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, en Gálatas 3.28. Y de hecho, él trabajó en pie de igualdad, con él habla de junia notable entre los apóstoles... ...o el matrimonio Priscila y Áquila, con los cuales compartió misión en Corinto y en Éfeso... ...siempre nombra primero a Priscila, o Prisca, que es la mujer. O la carta más importante, la de Romano, la manda con Febe, que era ministro... ...era diaconisa, ¿no?, de la iglesia de Zéncreas. Esos textos había que entenderlo un poco en el contexto. Y, bueno, no puedo explicarlo todo, pero la idea es un poco... ...es que él intenta que los primeros cristianos respondan ya a la novedad de Cristo... ...pero también vivan en su mundo sin crear escándalo. Álvaro, entonces nos anima a leer sus epístolas. ¿Tiene predilección por alguna? Por supuesto, me da mucha pena que las cartas de Pablo, la segunda lectura de los domingos... ...está siempre en el anonimato, los sacerdotes predican poco a veces sobre la segunda lectura. Bueno, si alguien me preguntara qué leer, yo le diría que empezara por Filipense... ...que es un tesoro de cartas preciosas, cortitas, donde Pablo está en la cárcel... ...escribe con mucha alegría a aquella comunidad, ¿no? Y después siguiera, pues quizá por Filemón, por Corintio, etcétera, ¿no? Con algún buen comentario, pues empezar a leer las cartas y descubrirían cosas preciosas y fascinantes. Bueno, y para casi terminar esta entrevista, ¿cómo sintetizarías el mensaje de Pablo? ¿Cuál fue su proyecto? Bueno, Pablo se sintió, experimentó que Cristo llegó a su vida y que él no se merecía ser llamado. Él experimentó la gracia, Cristo más grande que él, ¿no? Y todo lo releyó desde Cristo. Pues el modo de entender la Iglesia, pues a través de Cristo. El modo de entender la realidad, su forma de actuar, cómo tratar a unos y otros. Y ese, puesto que él experimentó la gracia como exceso, intentó crear comunidades en las que también se transparentara ese exceso de la gracia divina. Donde no hubiera diferencia, donde las diferencias sociales entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, no fueran lo importante. Sino la nueva dignidad que Dios nos había dado de reconocernos como hijos de Dios, ¿no? Y entre las dos fechas fundamentales de la vida de Pablo, que van a ser la muerte y resurrección de Cristo, y su inminente venida, la parusía, él, pues se daba cuenta que Dios quería crear comunidades que transparentaran este Evangelio de la gracia. Y ese fue su empeño hasta el final. Sin duda, Pablo de Tarso es una de las figuras de mayor relevancia en la historia del cristianismo. Pero, ¿qué nos diría hoy? ¿Qué nos diría hoy? Es muy interesante que muchos filósofos actuales, no religiosos, incluso ateos, ¿no? Badiou, Agamben, Tzisek, pues tienen libros sobre los escritos de Pablo. Por ejemplo, Badiou habla de la importancia del universalismo. En un mundo donde cada vez los nacionalismos son como más recalcitrantes, donde la gente tiene miedo al diverso, Pablo pretende hacer un proyecto, que es el proyecto de Dios, donde todos puedan estar unidos en comunidades pequeñas. O Pablo es también el apóstol de la esperanza. En este mundo donde la gente está tan agobiada, tan triste, tan preocupada, Pablo habla que ni la muerte tiene la última palabra, sino la resurrección de Jesucristo. Por eso se lanza con tanta valentía y gallardía al Evangelio. Pues con eso nos quedamos, Álvaro. Un placer, como siempre, tenerte en testigos hoy. Gracias. A ti, Susana. Siempre es un placer. El don de cuidar es lo más bonito que me ha pasado, lo que yo puedo expresar hacia los demás. El cuidar, el proteger, no sé, que es tan intenso. El vivir en un hospital con tantos problemas que hay y esas madres que dejan a tus niños en tus manos. Es un trabajo precioso. Mi unidad es la unidad de neonatología. Ahora mismo estoy en el banco de leche. Preparo los biberones de los bebés. Animo a las madres que se salgan, se vayan sacando leche y venga que la leche materna es lo mejor. Nuestro paciente, como decía así, es nuestro bebé. Pero no lo podemos desvincular de las madres porque van unidos. Ellos tienen que ir, a la misma vez que estás cuidando a un bebé, tienes que ayudar a la madre, a animarla, a que no decaiga, a que esos momentos lo lleve lo mejor posible, a darle cariño. Entonces, el hecho de cuidar a esas cositas tan chicas y después verlos, que van creciendo, que te lo traen a que tú lo veas, es una satisfacción. Yo creo que es la unidad más bonita del hospital. Yo que muero con ello, que es demasiado. Cuando están los padres pasándolo tan mal con ese niño así, yo les digo que vayan a la Macarena, que se acerquen, que reposen allí, que pidan, que después lo llevan a los niños allí a la Macarena. Mira, mira, que lo que nos dijeron, venir aquí, rezar un poquito y despejar un poquito de hospital. Y la Macarena siempre ha sido una referente en nuestro hospital, claro, porque al tenerla tan cerquita, ir a rezar un poquito, ir abajo un poquito a la capilla. Desconectar una amiguita de lo que es el hospital en sí, salir y ellos vienen con fuerza. Y vienen, nos ha servido, hemos estado rezando allí en la Macarena y nos ha servido, nos ha dado apoyo emocional para afrontar. Ellos emocionalmente se vienen más reconfortados con la visita o bien a la capilla o bien allí a la basílica. Muy bonito. Amigos, en el siguiente reportaje visitamos el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde celebran el cuarto centenario del nacimiento de Juan de Valdés Leal, con una exposición que ofrece al visitante una oportunidad única de contemplar diversas obras que dan cuenta de su desbordante fuerza creadora como pintor y también como artista. Si tienen oportunidad, vengan a visitarla porque podrán disfrutarla hasta el próximo 27 de marzo. Y a nosotros, ya saben, les esperamos de nuevo la próxima semana. No nos falten, saben que siempre que quieran pueden encontrarnos en el canal de YouTube de Testigos Hoy y en todas nuestras redes sociales. ¡Feliz semana! Se cumple en 400 años el nacimiento del sevillano Juan de Valdés Leal, pintor barroco por excelencia, y se ha querido celebrar con una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El Museo de Bellas Artes vuelve a hacer una exposición en la que revisamos los grandes artistas del siglo XVII. Ahora, con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Valdés Leal, volvemos a poner la atención sobre un pintor del que no se había dicho todo. Por eso, queremos volver a mirar a Valdés Leal y ver qué podemos aportar, cómo podemos hacer llegar al público esta visión profunda, renovada, que tenemos hoy en día de este magnífico pintor. Valdés Leal tiene la peculiaridad que ha sido un pintor conocido muy tardíamente. El hecho de no saber si era de Córdoba o de Sevilla, el hecho de vivir siempre como el contrapuesto a Murillo, ha hecho que se le prestara una atención secundaria. Su obra no ha salido de España con tanta abundancia como le sucedió a Murillo. Es decir, que la obra de Valdés en general está en España. Hay obras en el Museo del Louvre, obras en Inglaterra, Estados Unidos, etc., pero el grueso de obra está en España. Al ser una exposición ambiciosa en el sentido de querer incluir una tipología de obra muy diversa, pues hemos tenido que estudiar muy bien qué obra íbamos a solicitar. A diferencia de la última exposición que se hizo hace 30 años, nosotros vamos a mostrar no solo a Valdés Leal pintor, sino a Valdés Leal artista, genio creador. Valdés Leal no solo era un pintor sobre lienzo, era pintor sobre pared, pintor en pequeños formatos, que a diferencia de otros pintores de su momento, eso le da una personalidad y lo hace ser un pintor un tanto diferente. En definitiva, fue un grandísimo creador y sus facetas, que eran desconocidas, son las que queremos dar a conocer. La exposición revisa la figura del artista barroco y la puesta al día de las más recientes aportaciones científicas en torno a su vida y su producción, y profundiza en los rasgos más distintivos de su obra, que en la actualidad se encuentra dispersa por museos y colecciones de España y el extranjero. Para explicar de una manera un tanto novedosa la figura de Valdés Leal, hemos dividido la exposición en tres partes. Cada una de ellas se corresponde a una sala. La primera parte, en la sala 5, la hemos titulado pintor de imaginería, que era el nombre genérico que se daba a los pintores sobre lienzo y también a los policromadores. Y en esa primera parte vamos a ver una selección de obras, de una ambición artística y una selección rigurosa de obras de Valdés Leal, donde se muestra como un gran pintor. También vamos a ver esas policromías y, por primera vez en exposición al público, están las dos esculturas de las que él ha sido autor. La segunda parte la hemos llamado el proceso creativo, el genio creador. ¿Por qué? Porque hemos tratado de acercarnos al pensamiento y en ese proceso de cómo lleva lo que concibe, teóricamente, en su cabeza, cómo lo plasma en el lienzo o en el dibujo, cómo lo manifiesta, cómo lo externaliza. Por primera vez hemos reunido una serie, más de una decena de dibujos de Valdés Leal. Obras de pequeño formato, que no son bocetos, sino que son estudios, son obras de pequeño tamaño para la devoción privada. Hay que recordar que Valdés Leal fue profesor de la Academia de Pintura que se funda junto con Murillo y otros pintores de la época. Fue profesor de dibujo y, además, él mismo estaba orgulloso de la capacidad que tenía como dibujante. Y, en efecto, en la exposición, en la selección que hemos hecho de dibujos, cada uno de los dibujos está realizado en una técnica distinta, con sanguina, con aguadas, aguadas simples, aguadas más complejas. Y, de esta manera, también mostramos que son dibujos, no bocetos pensando en cuadros posteriores, sino obras de arte en sí mismas que acaban ahí. Y, por último, en esta segunda sala, hemos expuesto esa colaboración de Valdés Leal con sus hijos y con otros artistas en todas las celebraciones de la canonización de San Fernando. En definitiva, cómo se celebra esa canonización con el escultor Pedro Jordán, con el ensamblador Bernardo Simón de Pineda, que incluye en sus proyectos a sus hijos, Luisa Morales, porque, aunque era Valdés de primer apellido, pero en la época no se seguía rigurosamente el orden de los apellidos, y su hijo, Lucas Valdés, va a colaborar con su padre desde muy temprana edad. Que, entonces, también, Luisa, policroma la escultura de San Fernando que vemos desfilar habitualmente en la procesión del Corpus. Era una familia muy volcada con el arte que su padre supo aglutinar en el oficio a sus hijos y a su mujer y eso contrasta con esa figura de personaje un poco sombrío que nos tenía acostumbrada a la crítica. Los vemos firmando los grabados del libro de Torre Farfán, donde se recogen la canonización de San Fernando. Se puede mostrar la participación a la que antes me refería de los hijos de Valdés Leal y de otros artistas. Herrera el Mozo, podemos ver un grabado de él, boceto del monumento, también gracias a un manuscrito de la Colombina, y cómo se conforma la iconografía, es decir, la representación del rey santo, como hoy lo identificamos, que fue un proceso que culmina en el cuadro, del gran cuadro, magnífico lienzo de la Catedral de Jaén, de ya 1674, un cuadro, digamos, que es el culmen ya de la consolidación de esos trabajos y de cómo Valdés Leal se enfrenta al tema. La tercera parte, finalmente, es la relación de Valdés Leal con las órdenes religiosas y cómo realiza los encargos para las órdenes religiosas. ¿Qué particularidad tiene ese tipo de encargos? Porque formaban grupos, eran series de lienzos en las que se explicaban distintos aspectos, fundamentalmente, la vida del santo fundador. Son series de calidad desigual, en cierto modo, porque tenía que responder a un encargo muy numeroso y eso hacía que, si había que responder a estos encargos con puntualidad, pues tenía que acudir a la colaboración de otros miembros de su taller. No podemos olvidar lo que se expone también como parte de la exposición, que es unos reportajes de vídeos y reportajes fotográficos de las decoraciones interiores de los templos que antes mencionaba. La Iglesia de los Venerables, del Hospital de los Venerables, la Iglesia de la Hermandad de la Caridad y la Iglesia del Convento de San Clemente, donde estuvo ingresada su hija María de la Concepción. Son espacios que se conciben transformando el aspecto por influencia también del nuevo barroco que llegaba de Madrid y eso es lo que señala también un rasgo muy importante en la producción de Valdés Leal. Ese novedoso concepto del arte, ese cambio estético y también, a la vez, un cambio en la funcionalidad del arte. El arte lo envuelve todo, el arte es escenografía, el arte va, digamos, contagiando todo lo que toca y ese es Valdés Leal, un artista ya del pleno barroco frente a esos artistas que hemos estado viendo en la primera mitad de siglo. Esta exposición ofrece al visitante la oportunidad de contemplar diversas obras que dan cuenta de su verdadera dimensión creativa. no solo como pintor sino como artista de una desbordante fuerza creadora para la que empleó todos los recursos y técnicas a su alcance. Hay una serie de pinturas seleccionadas de gran calidad que una se complementa con otra pero hay obras que es muy difícil ver como el sacrificio de Isaac que es una obra de calidad enorme actualmente en propiedad particular bueno, actualmente y desde 1690 esta pintura fue de Nicolás Homazur ese amigo de Murillo que también Murillo retrató coleccionista de arte y desde entonces esa obra está en manos privadas. Bien, el sacrificio de Isaac como decía hay una inmaculada sorprendente también de una colección particular que sorprende porque Valdés Leal sigue el modelo de Murillo y además lo vemos practicando una particular belleza Valdés Leal es un pintor que tenía otro concepto de belleza distinto al nuestro el concepto de belleza tiene la particularidad que ha ido evolucionando a lo largo de la historia la belleza para nosotros no es la misma que hace 20 años bien, Valdés Leal su concepto de belleza estaba sobre todo en comunicar en la narrativa en que fuera acertado como el cuadro explica lo que él quiere y no prestaba tanta atención de manera habitual a la belleza física de los personajes pero si vemos en ese inmaculado de colección particular o ese mismo cuadro que he hecho referencia del sacrificio de Isaac la Santa Catalina y San Sebastián de la Quinta Angustia como su maestría en el dibujo se manifiesta también en la belleza que es capaz de plasmar en esta pintura una obra que no se ha visto nunca en una exposición que es de la predicación de San Juan Bautista que procede de la parroquia del Carmen Coronada de San Roque Cádiz y una obra que se expone por primera vez con la autoría con la autoría de Valdés Leal que es Cristo en el sepulcro que está en la iglesia de Santa Cruz en la parroquia de Santa Cruz y que hasta ahora nadie había dicho que era de Valdés Leal está restaurada en la exposición y una obra que se puede ver por vez primera absolutamente esta exposición personalmente para mí ha supuesto aprender porque una exposición no es una baraja de cartas donde tú vas enseñando las estampas una exposición es explicar algo que tú consideras que merece la pena que es novedoso que no se había dicho y para eso primero hay que aprender y después entender a Valdés Leal como un genio creador no es un pintor que se para en el lienzo sino su manera de entender el arte me parece que ha sido algo completamente novedoso y moderno para su época un consejo para el visitante atrevido pero se lo diría que se olviden del concepto actual que tenemos de belleza que se olviden de la estética que reina y que a todos nos conduce prácticamente por el mismo sitio belleza es mucho más belleza de verdad belleza es crear en libertad y Valdés Leal ha manifestado con todo ese tipo de obra con esa variedad que él ha sido un artista sincero y que ha traído el barroco pleno y que no podemos dejar de conocerlo en profundidad de la estética y que no podemos dejar ¡Gracias!